Ya en pantalla vemos la alineación del equipo de los Leones de León con Yandido Trump hoy en el Jardín Derecho. Vladimir Frías es el para corto, Filio Castro es el tercer bate. Acosta soltando sus primeros disparos, calentando siete partidos en la temporada regular para Acosta. Balance de tres victorias sin derrota, un poquito por debajo para los estándares de Only 2. Está elevando en la zona de foul, la busca el receptor Luis Allen y la captura para el primer auto. Sí, bueno, en el caso de Trump arrancó la temporada como lead off. Preparado Acosta frente a Frías, lo tiene contra la pared y aquí lo domina con una bola rápida para el segundo out. Se poncha a Vladimir Frías ante los disparos de José Acosta en sus últimas tres salidas que también la ganó dos de ellas ante el tren. Suelta Acosta, un envío alto, Filio entre short y tercera, la corta Kutberg, pasa la inicial y por el 1, 2 y 3, tremendo inning para José Acosta. Pocos lanzamientos además y de esta forma retira la primera bateada de los Leones. Un gran inicio para los gigantes de Rivas. Bueno, de esta manera le vamos a poner final a la bateada con una defensa especial. Cheslor casi haciéndola de paracorto. Que aquí ya tienen conteo de 3 y 2 al chaval o Cristian Sandoval. Este jugador revelación de este torneo en esquina de adentro. El tercer strike no le gustó a Sandoval, pero era un lanzamiento que estaba en la frontera ahí, cerca de la zona. Y lo que dijera el umpire pues estaba bastante acertado. Cuando le toca el turno de batear a Anderson, feliz que está elevando por el jardín derecho. El batazo es profundo. La busca el patrullero derecho Trump. La captura, el corredor Robinson tiene que regresar a la inicial. Los números del zurdo Mejía. Una bola, dos strike para Cheslor en esquina de afuera. Está dando roletazo por el box. Dilmer Mejía toma la pelota. Descolgado Cheslor Cooper. Sacó un roletacito fácil por el box. Mejía consigue el tercer out. Y no hay carrera después de una entrada completa entre Leones y Gigante. William Vázquez, Edgar Montil y William Vázquez. Jesús Valdés con esta línea al jardín izquierdo. La bola cae de Gil. Y ahí está la primera amenaza de los gigantes. Imparables de Jesús Valdés. Sin algo del 7 del segundo episodio. O sea que los gigantes bien armados para esta etapa del torneo. Sí, realmente fue una situación bastante lamentable lo ocurrido con el caso de Medina. De Joerbis Medina que desajusta a los pibes. Imparable el jardín izquierdo de Montiel. Dos corredores en la base de las colchonetas por los gigantes. Valdés se mueve al segundo con tal. Dos en base sin out. La amenaza de serie para los gigantes de arriba en este cierre del segundo episodio. En este caso de ellos pues a retener el título. Batazo por el jardín derecho. La bola cae de Hitz. Vamos a ver si Valdés anota. Se queda en la tercera base. Y los costales se han llenado por los gigantes de arriba. Imparable de William Vázquez. A lo largo de la temporada ha estado, pese a no haber iniciado con el equipo. Apenas llegó, se integró y ha lucido en gran plan. Lanzando Dilmer Mejía. Un strike en el conteo para Elmer Reyes. Que está conectando profundo por el jardín izquierdo. La bola cae. Va a ser un extra base. Aquí está anotando Valdés. Va a anotar fácilmente también desde la segunda base Montiel. Vamos a ver si Vázquez también está doblando por la segunda. Va para la tercera. Y quedó en la tercera base Vázquez. Mientras que a la segunda se mueve Elmer Reyes. Con un doblete productor de dos anotaciones. Toma la delantera los gigantes. Bueno, una tanda baja entre comillas. Haciendo daño y de qué manera a Dilmer Mejía. Que también uno de los que cerró la temporada con un buen bateo. Estuvo conectando muy bien la pelota. A ver si sigue en esta sintonía contagiándose de la racha del equipo. 372 puntos para el octavo bate Elmer Reyes. Sale a relucir y Dilmer Mejía aprovecha para ponerse arriba en el conteo. Otro envío alto. Sabe que por ahí estaba cazándolo. Cristian Sandoval sin éxito. Se poncha para el segundo out. Y de repente pues Dilmer está tratando de salir a flote. A evitar más daño en este episodio. Picheo inteligente. Detectó que estaba ansioso Sandoval. Que estaba yéndose por los envíos en la zona alta. Y pues por ahí lo atacó. Y consiguió este segundo out valioso. Porque no pone la bola en juego. Y de esta forma. Sin embargo aquí Chris Robertson conectando imparable al jardín central. Esto va a producir dos carreras más. Estábamos hablando bien de Dilmer que estaba saliendo a flote. Pero Chris Robertson nos cae a la boca con este sencillo productor de dos carreras. Han faqueado en las últimas aperturas. Brolo Goubea y Dilmer Mejía. Aquí está conectando profundo. Anderson Feliz se lleva en claro al patrullero izquierdo. De un bound se va al otro lado. Es doblete. Hasta la tercera base se va a mover Chris Robertson. Anderson Feliz a la segunda. No hay carrera porque Robertson estaba en la inicial. Y por regla tiene que llegar hasta la tercera base. Ya el segundo extra base. Y la verdad es que trabajando Britton en ese sentido. Porque ya ha tenido un par de fildeos incómodos. Y volvés a colocar a tus mejores lanzadores. Ahora ya no hay nada de eso. Cheslor conectando por el campo corto. Frías la tiene. Pasa la inicial. Y se completa el tercer out de este halagador episodio para el equipo de los gigantes de Rivas. La temporada con solamente cinco victorias en los últimos 20 juegos. Batazo por el campo corto. La toma Anderson Feliz. Pasa la inicial. Y es el primer out de este episodio. Falla Dwight Britton. Hay un out en el inicio del tercer inning. En el estadio de Chinandé. El juego se mantiene cero carreras por cero. Están en el tercer episodio. Pero está presionando al equipo de Chinandé en el cierre del tercer episodio. Cero por cero sí hasta el momento del partido. Bien, pues inmediatamente hacer el ajuste. Porque no hay tanto tiempo para obviamente querer mejorarla. Como si te lo permitió tal vez la etapa regular. Cuando en el otro desafío ya dos por cero. Están ganando los Tigres de Chinandé al tren del mar. Abanica Tron. Su segundo ponche en este partido no ha podido con los disparos de José Acosta. Que ha recetado tres chocolates. Dos de ellos al arubeño Yandido Trump. Un racimo de cuatro anotaciones en el cierre de la segunda entrada. Tiene arriba a los ribenses. Imparable el jardín derecho de Vladimir Frías. Hasta la segunda base se va a mover Benjamín Alegría. Y ahí está el ataque de los Leones. A pesar que hay dos out. Vladimir enciende el fuego con este sencillo. Dos y cero el conteo. Suelta Costa. Hace swing Ophilio. Está elevando por el jardín central. Sandoval buscando la pelota. La captura al final. Gana Acosta la batalla. Ophilio salió a comprar. Sin embargo Acosta consigue dominar a este artillero. Ya son tres estradas sin permitir carrera. Elmer Reyes, Luis Allen y Cristian Sandoval componen a tanda en este cierre del cuarto episodio. Mal a la cuarta. Un envío bajito. Nada que discutir. Realmente pues no lo hizo mal. Fueron cuatro episodios porque el famoso juego de la polémica arbitral. Que actualmente es un agente libre. Abanica aquí Allen y se poncha. Es el primer out en este cierre del cuarto inning. Pero ya cuando se esté acercando pues el compromiso pues retirarse. Sandoval conecta territorio corto del jardín central. Es un imparable para Cristian Sandoval. Su primer hit en el juego de hoy. Para no llevarse al lanzador. A partir de la séptima cada vez que entres. Te lo tenés que llevar. Por regla te tenés que llevar a tu pitcher. Mal viraje. Mal viraje. No pudo Emanuel Mesa. Está dándole la vuelta. Elmer Reyes de la segunda base está anotando. Y el corredor de primera hasta la tercera base se mueve Cristian Sandoval. Así que aquí sin necesidad de batazo los gigantes aumentan su ventaja a cinco por cero. Tienen corredor en la tercera base y solamente un out. Se prevalece. Se prevalece lo que han dictaminado los umpires. Es que obviamente cuando el corredor no pisa, el árbitro aunque lo vea no puede decir nada. Aunque el árbitro que está más cerca que él, aquí vemos en esta toma que está viendo. Y si él dice que es out es porque... Es correcto. O sea el árbitro en el momento él no puede decir nada. Él simplemente observa y se queda callado. Si ya el equipo a la defensiva, en este caso los Leones apelan... Porque en esa toma nos da la impresión que él puede pasar rozando. Pero el umpire que está bien ubicado, ahí en ese momento ya cuando va a levantar... Ahí da la impresión, da la impresión que pudo haber pasado rozando. Pero el umpire que está bien ubicado y ahí lo vemos en esta toma claramente que él está encima de la jugada. Pero la televisión luego te muestra más ángulo y quizás pudo haber tenido mejores elementos del umpire que está jugando. Imparable de Chris Robertson a lo profundo del jardín central. Devuelve la pelota a Bernadina. Robertson tranquilamente llegando a la segunda base con un doblete. Es su segundo hit del juego. Cuatro carreras, tres limpias. Así que superando al menos eso, pero siendo una mala salida. Feliz no aguanta mucho. Conecta profundo por el jardín derecho. Se lleva en claro a Yandy Dutrón. Anota Chris Robertson la carrera número seis. Feliz a segunda base con su segundo doblete. Con unos rojos de Cincinnati, los mes de Nueva York. Y pues este año está esperando firmar. Batazo de hit al jardín izquierdo. Dobla por tercera. Feliz viene para el plato. Viene el tiro, viene el corredor. Anota Feliz corta la pelota Ofilio Castro. La tira la inicial a ver si sorprendía Chesnor. Chesnor regresó a tiempo. Siete por cero ganan los gigantes. Este juego pues prácticamente ya desnivelado. Este es el quinto juego en los últimos quince días. Entre estos dos equipos. Y los gigantes han ganado los cuatro anteriores. Fandinho metido en problema. Dos bolas sin strike frente a Montiel. Que tiene un conteo favorable para ir en busca de un buen picheo. Aquí lo conecta sólido encima del shortstop. Fría. Parece que tocó la pelota. No pudo retenerla. La pelota se metió al jardín izquierdo. Aquí está entrando Chesnor Cuthbert con la carrera número ocho. Va a ser relevado inmediatamente. No ha llegado prácticamente a ser mucho. Vemos la conexión. Da el salto. Creo que le den el guante. Sí, en el guante. Y con el salto termina perdiendo la gorra. Esa parte de lo que veíamos. Creo que en este momento lo que desea Sandoor Guido es como que el juego estuviese en el octavo o noveno episodio. Como ya estar pensando en el mañana. Porque la verdad es que no se ve una reacción. Curiosamente duró muy poco en las ligas menores Brian Torres. Él duró dos años en la organización de los Piratas de Pittsburgh. Un año en República Dominicana. Luego lo enviaron a Estados Unidos. Aquí Ofilio conectando imparable al jardín derecho. Los leones a ver si aprovechan que salió de la colina José Acosta. Y que está un muchacho con poca experiencia, con mucho talento. Pino Saúl Orozco queda en la primera base. En sustitución de Filio Castro. Aquí está Bernadina. Uno de los pocos que ha conectado más de un imparable. Aquí un malvado. Le veo una mala pasada a Montiel. Si la notación oficial percibe lo mismo que nosotros. Cuidado, y marcan imparable. Montiel lo está esperando de frente. El error de la primera base. Se escuchó ahí de fondo. Bueno, se escuchó error, pero... Pero sí, fue un malvado. Ahí está el mismo Montiel diciendo. Y el mismo Montiel le está... Reclamándose ahí al árbitro. Porque no tiene nada que ver. Pero el pobre se está desahogando con el árbitro. Diciéndole, la bola dio malvado. Eso no es un error en ninguna regla. Es un malvado. Y no me extrañaría... Que luego haya una revisión. Exacto. Que el equipo de León pida una revisión de la decisión del anotador. Que ahí la facilidad de la conexión con la computadora. Me auxilio ahí con la transmisión en vivo. Aquí Torres elevando profundo por el jardín central. Sandoval debajo de la pelota. Captura. José Saúl Orozco aprovecha para moverse de la segunda a la tercera. La primera base. Lanzador de origen leonés. Que está jugando con los gigantes de arriba. Aquí conectando por la primera base. Montiel ahora sí. De buen bound. Se la pasa lanzador. De que debió haber finalizado el episodio. Con ese batazo último de Adrián Moreno. Que falla. Falla. Si bien es cierto empuja carrera. Pero termina fallando. Ahora frente a Brian Torres. Los Leones han aprovechado que Acosta salió de escena. Para anotar su primera carrera. Batazo por la inicial. La tomaron con Edgar Montiel en este inning. Montiel la toma. Pisa el costal. Ahora sí es el tercer out. Pero los Leones aprovechan para marcar su primera carrera. El juego está 8 por 1. Es difícil. Luce difícil aquí honestamente. Gustavo Martínez en la colina. Otro de los jugadores eternos del béisbol nicaragüense. 45 años de edad para Gustavo. Rizzo conectando por el campo corto. La toma bien. El shortstop. Pasa la inicial. Y es el primer out. Fue firmado por los marineros de Seattle. Llegó hasta la categoría triple A. Trump elevando por el jardín izquierdo. Por la raya. Esa pelota va a caer. Es buena. Es un imparable para Trump. Hasta la segunda base se mueve. Yandido Trump. Que es un corredor con mucha velocidad. La bola se abrió en territorio de foul. Que bueno. Hasta ahora otro corredor en posición anotadora. Como los muchos que han tenido a lo largo del juego. Pero no ha habido un batazo oportuno en ese particular. Porque la situación de la carrera de León. Bueno. Aquí terminó pateando la bola William Vázquez. Habría que ver. Los Tigres 3. Tren del Norte 1. Y curioso hoy. Que mucho picheo en la jornada de hoy. Por la primera base. La tiene el inicialista. Le pasa al lanzador Gustavo Martínez. De Montiel a Martínez. Se acabó el juego. Ganaron los Gigantes de Riva. 8 por 1. Un gran inicio para los Gigantes. Sigue demostrando. O los Gigantes siguen demostrando. Que están dominantes. Como cerraron. Así inician. 7 triunfos al hilo.